Espíritu Guerrero Espíritu Guerrero Espíritu Guerrero Espíritu Guerrero Espíritu Guerrero Espíritu Guerrero Primero solo era uno Pero cuando lo vencí Cayeron dos amigos suyos Jason, no te enseñe artes marciales Para que le pegues a otros chicos Las artes marciales son para defenderse No para agredir Sí, papá Pero fue en defensa propia Ya veo Mira Esta semana pasaremos juntos un tiempo Solo tú y yo iremos a las montañas Genial Tienes 10 años Jason Es hora de que aprendas más sobre artes marciales Y sobre mí ¿Oíste hablar de un campeonato llamado el Cúmite? Sí Es el máximo campeonato de artes marciales El ganador es el gran campeón Sí Yo soy ese campeón ¿Tú? ¿Tú eres el campeón? Genial Cuéntame más Es una larga historia Varios años antes de ganar el Cúmite Yo vivía en el Lejano Oriente Y era un jugador muy exitoso Puesten sus fichas Damas y caballeros Casilla ganadora El 20 negro ¿Desea cobrar, señor Cardo? Por favor Es un noche de suerte ¿Sabe algo que yo no sé? Lo he visto por aquí Me disculpo por no haberla visto antes ¡Que nadie se oiga! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Lo quieren con violencia? Ustedes eligen Almiso Entreguen el dinero O empezaremos a ejecutarlos No es forma de ser una apuesta ¿Qué? ¿Apuestas listas? ¡F superhero! ¡No! 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 Dios mío, vámonos de aquí ¿Y este tipo? ¿Lista la caja? Sí Vámonos Señor Cardo, espere Un minuto, por favor ¿Lo conozco? Soy Franco, el primo del señor Romero Sí, claro Lo he visto por aquí El señor Romero le agradece su heroísmo, señor Cardo Había algo muy importante en la caja fuerte Bien, suele haberlo Se llevaron un valioso contenido Ayude a mi primo a recuperarlo ¿No le corresponde a la policía? Vea, el dueño de ese contenido, el señor Duvalier Es un hombre muy importante de la ciudad Si mi primo no lo recupera Lo matarán Ayúdenos, Alex Nos debe una ¿Lo recuerda? Lo recuerdo Veré qué puedo hacer, pero no prometo nada El señor Romero confía en usted Es un hombre muy importante de la ciudad Lo que busque está en Cholón 12 Demasiado bueno para creerlo ¿Será cuestión de ir? Hey, miren El señor Duvalier se volverá loco por esto Si, sin duda ¿Cuánto es para nosotros? Veinte ¿Qué pasa aquí? ¡Guarden todo! Atentos, voy a revisar No, no, no... No, no No, no No, no Sí, bien, llámame después. Me salvó la vida, Alex. Estamos iguales. Bien. Sí, con tu bañe, por favor. Beber sola es un mal hábito. Tengo muchos malos hábitos. Beber sola es solo uno. Espero que los otros no sean solitarios. Ah. Discúlpeme. Es mi canción. No. ¡Gracias! Jeff quiere agradecerle por haberle ayudado a recuperar sus diamantes Le ofrece invitarlo a cenar mañana ¡Vaya! Lo deshonraría si no acepta su invitación Lo pensaré Alex Esta antigua espada china ha pasado por muchas batallas Aún tiene fila Oh, buen día señor Young, no lo esperaba ¿Qué es lo que tiene para nosotros? No vendí mucho esta navidad, no puedo pagarle ¿Con qué no puede pagar? El jefe no permite eso Mire, sin pagar no hay protección De ustedes necesitamos protegernos No, 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 no Llévense lo que quieran Mi esposa no entiende ¿Por qué unos grandotes como ustedes molestan a esta buena familia? Mejor no se meta Eso no le incumbe Se equivoca, sí me incumbe Estaba por comprar ese jarrón que ustedes rompieron Yo me pregunto ¿Ahora qué le regalo de cumpleaños a mi abuela? Le encantaba ese jarrón Volverán en unos días Siempre vuelven Lo ayudo a limpiar todo Señor Tardo Qué bueno verlo El placer es mío Su reputación lo precede ¿Mi reputación? Siempre fui discreto Creo que su actuación el otro día en el casino fue muy apreciada Disculpe señor Tardo Mi padre, Jacques Duvalier Oh, señor Tardo Me alegro de verlo Él es Alex Tardo El hombre que recuperó los diamantes robados Oh, ¿cómo está? El señor Silva Jefe de policía Dicen que nunca están cuando deben Me alegro que haya venido Quiero que vea esto ¿Alguna vez vio algo tan exquisito? Monet El primer pintor de su generación que usó la luz como una percepción ¿Alguna vez tuvo un Monet? Señor Tardo No Me tomé la libertad de averiguar sobre usted Es comerciante de arte Y luchador Extraña combinación También sé que ganó el último cúmite en Bangkok Hizo sus tareas Organizo un nuevo cúmite aquí Quiero que pelee Invitamos a los mejores y más letales luchadores de todo el mundo Yo insisto en tener lo mejor Usted, señor Es lo mejor Yo puedo hacer que valga la pena Señor Duvalier Nunca he peleado por dinero Aún no Espero que tenga apetito Hay una comida maravillosa Mi hija Quedó muy impresionada Por la forma en que enfrentó a esos hombres la otra noche en el casino Es cierto Gran luchador, señor Tardo Soy comerciante de arte Y muy exitoso Significa que le gusta rodearse de objetos hermosos La belleza tiene muchas formas A veces Es invisible ¿Cómo hice mi padre para que venga? ¿Fue la comida o La compañía? Está llena de sorpresas, señorita Duvalier Cristal Mi padre dice que harán negocios juntos Algo con el cúmite No peleo más Llevo una vida normal ahora Siendo un nombre tan extraordinario Su precio será muy alto, señor Tardo Alex Algunas cosas no se venden Dinero Poder Vamos, Alex Todos tienen su precio Solo si se elige vivir en ese mundo Yo elijo No lo noto Señor Tardo El alto es llamado la bestia Un luchador sin igual Un guerrero Una máquina de pelear Qué bien Hago de todo por hallar buenos luchadores Un luchador sin igual 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 Le cae bien a mi hija, señor Cardo Parece una gran mujer Peleará para mí, Alex No Alex no acepto un no como respuesta Señor Duvalier, gracias por la velada Pero no pelearé para usted, ni para nadie Buenas noches ¿Cómo se atreve a negarse? No puede ser Quizás el señor Cardo no entendió su oferta Que no entendió, entonces lo haremos entender ¿Qué tipo de hombre es Cardo? ¿Qué sabemos de él? ¿Cuál es su punto débil? Si no pelea por dinero Debe haber alguna otra cosa Hola, Alex Hola, Andy ¿Qué se pasa? Bien ¿Qué que buscáis Duvalier Xavi, ¿cómo está? Bien Quiero ver al maestro Zoom Está en su cuarto Gracias Tuvo visitas hace un momento ¿Cómo? Gente rica, como usted ¿Qué pasa? ¡Gracias! Dios mío ¿Busca a alguien? Está bien Oí lo que pasó Lo siento Sun era un gran hombre Y fue mi maestro Debe haberlo estimado mucho Demasiado Mi amistad lo mató Alex No puede culparse ¿Y a quién culpar? Su padre pensó que vengaría su muerte Debes ser paciente con tus estudiantes Bien para un comerciante de arte Un mal comerciante Al entrenar Jamás uses armas reales Es buena práctica Ah, sí Mira Sí, es que mi concentración falló por un momento Déjame ver Un futuro novio no debe estar lleno de heridas en todo el cuerpo ¿Lo olvidaste? La mano de hierro es una forma de ser No solo es buen arma Sino buena curadora Hola, Alex Hola, Alex No debería irse por ellos No debería irse por ellos No hay opción No podemos pagarles ¿Puedo ayudarlos? Nadie puede ayudarnos Aún cuando Loeng manejaba la ciudad Nunca fue tan malo Lo recuerdo Alex Quizás Loeng pueda ayudarlo Lo ayudó antes Quizás pueda hacerlo de nuevo Quizás ¿Puedo ayudarlos? Quizás Quizás Lamento muchísimo enterarme de este incidente Mi corazón sufre contigo Por favor Dime qué puedo hacer por ti ¿Qué sabe de esto? Nada hasta hoy Después de que hablamos por teléfono Contacté a alguna gente Duvalier quiere forzarme a pelear Fue a Sun Para llegar a mí Bien, hay que dar un poco de tiempo No hay tiempo, Luen Debo encontrar una forma de resolver esto Sí Es mi socio comercial en Hong Kong Él sabrá qué hacer ¿El juez? Lo recuerdo del último kumite Gracias, Luen Al morir, Sun Quedé totalmente vacío Había perdido mi centro Era la primera vez en mi vida Que no sabía qué hacer ¿Y qué hiciste? Mi amigo Luen Me envió a un viaje a las montañas Para buscar a un hombre que podía ayudarme Terminó siendo un viaje del alma Tanto como del cuerpo Al llegar Me encontré con Una gran sorpresa Estoy cansado ¿Cuánto más debo entrenar? Jason Las artes marciales Tratan del espíritu Aquel que se conquista a sí mismo Es el mejor guerrero ¿Quién dijo eso? Confucio Un hombre muy sabio El hombre muy sabio ¿No? El hombre muy sabio Hola, ¿me llevas? Si buscas trabajo, me temo que no puedo ayudarte No busco trabajo Pero si buscas algo Busco al maestro Macado, el juez, el guerrero ¿Esperas encontrar un gran guerrero aquí? ¿En una plantación de té? No sé qué esperar, me dijeron que lo busque aquí ¿Quién te dijo tal cosa? Lo siento, me equivoqué del lugar ¿Reconocerías a este juez si lo ves? Tanto tiempo sin verte, Alex Hice un largo viaje, maestro Me envió Lueng Ah, Lueng Él dijo que podría ayudarme ¿O yo lo desun? ¿Lo desun? Está muerto Esperaba que la voz estuviese mintiendo ¿La voz? Un buen té Antes de que vuelvas a la montaña Es mi sobrina Alex Shari ¿Qué es lo que quieres de mí, Alex? Quiero vengar la muerte de Sun Ah... ¿Cómo? No estoy seguro Al principio quise matar al hombre Pero Sun decía que esa no era la forma Me dijeron que usted me ayudaría a encontrar la forma Cuéntame sobre Sun ¿Qué era para ti? Sun cambió mi vida Era como un padre para mí Duvalier no podía tenerme Y destruyó lo más cercano a mí Parece ser un hombre poderoso Invitó a muchos apostadores al cúmite Les pidió que apuesten mucho por mí Para arreglar las peleas No quise participar ¿Qué hay del cúmite? Duvalier apostará todo en un luchador llamado la bestia Arreglará las peleas Para ganar todo el dinero ¿Qué piensas hacer al respecto? Nada No pelearé en el cúmite Hallaré otra forma para vengar la muerte de Sun Tal vez Haya una forma No entrené a nadie en muchos años Pero si mi hermano te eligió ¿Hermano? ¿Es hermano de Sun? Si mi hermano te eligió como estudiante Quizás Yo pueda ayudarte Sería un honor para mí Debes dejar que este hombre continúe con su plan Y a último momento aparecer y desafiar a la bestia Y malograr su plan ¿Eres un campeón, Alex? La sorpresa es un arma letal Lo importante para tu valier Es el dinero y el orgullo Su avaricia es... Su debilidad Antes de alcanzar el siguiente nivel Debes ser uno con el ambiente Sun me dijo que para ser... Guerrero del cuerpo Antes debía ser guerrero de la mente y del espíritu Por eso vine a usted Hiciste lo correcto ¿Cuántas veces más? Por favor, continúa Bien Este comité será muy duro Tu espíritu debe estar tan entrenado como tu cuerpo El espíritu de venganza ayudará La venganza no basta Debes dejar que tu voz interior te guíe Escucha Ahora, entrenaremos con arco y flecha ¿Y dónde está el blanco? Tú eres el blanco ¿Qué está haciendo? Ataja la flecha ¿Atajarla? ¿Cómo? Solo hazlo Hazlo No atajaste la flecha Bien ¿Qué pasa, Alex? Piensas demasiado con la mente Piensa con tu alma Tu mente dice que no te gusta Eso es verdad Sí Sí ¿Y tu estómago? ¿Qué dice? Debes cambiar tu forma de pensar si quieres que haya progresos Estás pensando demasiado Ataja la flecha Nadie sabe dónde está Cardo es un caso difícil Tengo demasiado invertido en la bestia Como para correr riesgos Debemos asegurarnos de que no participe en el cúmite No habrá problema, señor Desapareció Desaparecer no basta Debemos estar seguros de que no aparezca en el cúmite Y cambie el resultado Mátenlo Debemos estar seguros de que no aparezca en el cúmite Suficiente Suficiente No Alex Debes tener fe La fe no es un regalo Debe ganarse Intenta otra vez Intenta otra vez Esta vez Sé la flecha Debe ganarse No 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 ¡Suscríbete! Veo que aquí no tocan la puerta Aquí no hay puertas para tocar Ah, eso lo explica Quizás pueda ayudarte con el baño Disculpad No hay de qué disculparse Anoche en el cuarto de baño No tenía nada que ver contigo Sabes que Sun era como un padre para mí Espero que entiendas Que eres como una hermana para mí Yo también percibí Que eras como un hermano para mí Estamos ligados por nuestro padre El maestro Sun Tu alma es noble, Shari También la tuya, Alex Es lo que nos dejó nuestro padre Sí Y lo honraré en el cúmite Si sobrevives Muchachos Es nuestro día de suerte Sí, es una preciosura Detrás de los árboles ¿Quién empieza con la chica? Mira, no quiero problemas Aquí el problema es tuyo ¡Aquí el problema es tuyo! ¡Aquí el problema es tuyo! Alex Hoy veremos tus reflejos ¿Cómo? Andando No te muevas Estas no son venenosas Oh, sí Por supuesto Disculpe la pregunta ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 mañana. Y no me permitirán que prohíba la entrada de Cardo. No quiero que cruce esa puerta. Quiero que vigilen todas las entradas. Si lo ven, mátenlo. Deje que venga. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Damas y caballeros, el señor Duvalier les da la bienvenida a este gran evento. Verán los mejores luchadores del mundo en este comité. En el primer combate, la bestia y Camacho Sur. ¡Adelante! ¡Adelante! Bien. Eso sí que fue un buen comienzo. Señor Gamero, bienvenido a mi cúmite Mi hija Encantado Ah, muchas gracias Mi sobrina Encantado Mi hija Bienvenida, seguro que lo disfrutará Por favor Ese hombre tiene más sobrinas que ningún otro hombre que yo haya conocido Ahora Lima Lama se enfrenta a Zunha ¡Adelante! 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 ¡Ed Neo-F��ado! ¡Dã! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Arde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Alex Cardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! 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 Ahora, en su primer combate, Alex Cardo versus Chai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Se dan pie? ¡Gracias! 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 ¡Mi manaparte! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Damas y caballeros, Stelio vs. Sparks ¿Qué estás mirando? ¡Andalante! ¡Gracias! ¡Joji Sparks! ¡Andalante! ¡Gracias! 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 ¡Tú sigues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Suficiente? Que haya bastante, Jason Además, corte un poco Torleño es buen ejercicio Refuerza las muñecas Y agudiza los reflejos Entonces, cuéntame más del cúmite Me convertí en una máquina de luchar Era un hombre muy peligroso, Jason Destruía a mis oponentes uno detrás del otro Quería que Duvalier pague la muerte de Sun Y estaba dispuesto a hacer todo Por lograrlo ¿Tenías miedo? No Mi odio me había liberado del miedo a la muerte Bien, hijo Hagamos el fuego Sin fósforos Aprenderás a usar tu espíritu Más de lo que imaginas Mira Espera un poco de los síl Max Omega vs. John Lee Y ahora, Alex Cardo vs. Stelio ¡Estás muerto! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Again! ¡Gracias! 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 Ajindri vs. Bruce Bertie Bien, amigo Cuando vuelva tendré la oportunidad de hacerte pedazos ¡Adelante! 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 ¡Dámelo! ¡Vamos! 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 Alex Cardo vs. Max Omega Esta vez Esta vez Seguido a la hora ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lima Lama versus La Bestia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Mátalo! 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 ¡El nuevo campeón es... ¡El nuevo campeón es... ¡EL nuevo campeón es... ¡Campeón! 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 ¡Mátalo! ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, el mejor guerrero, Alex Cardo. Después de vencer a la bestia, ¿mataste a Duvalier? ¿Qué habrías hecho tú? Irme Sí Es exactamente lo que hice ¿Sabes por qué? Sí Porque matar a Duvalier no reviviría al Maestro San Solo destruiría tu espíritu Estoy orgulloso de ti Trabajas duro Y entiendes lo que el Maestro Sun y el Maestro Macado me enseñaron Eso que casi pierdo Pero finalmente encontré ¿Estás listo? ¿Para qué? Para empezar Doblado en video daba Buenos Aires, Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!